¿Qué pasa con el reloj? ¿Qué pasa con el reloj? No, casi de mes a mes, cada dos meses. ¿En el asunto de dietas, de alimentación, de ejercicio, cómo anda usted? De ejercicio es muy poco, de dieta sí. Ya, sí, ejercicio y ando mucho y comidas, le capeo a las comidas grasosas, todo eso, uno lo sabe ya. ¿Cada cuánto se chequea? No, chequeo no. Yo chequeo no tengo. ¿Ejercicio? De ejercicio, sí, y tomo mucha medicina natural del monte. ¿Hace cuánto no se chequea el corazón? Nunca, nunca. Sí, tengo tratamiento para la presión, ¿verdad? Ajá. Y también las comidas, que me ayuda mucho porque la doña también tiene dieta, ¿verdad? Entonces me ayuda bastante, sí. ¿Chequeos, cada cuánto lo hace? Cada mes. ¿Cada mes chequea su corazón? Sí, sí, señor. ¿Hace ejercicio también o no? Mucho, mucho, porque uno en el campo anda mucho, ¿verdad? Y entonces hace ejercicio, claro que sí.